Doctor, ¿cómo me puedo preparar una ensalada que sea rica, que sea fácil y que esté llena de nutrientes? ¿Esta ensalada me podría ayudar a mantener mis cifras de glucosa estables? ¿También me podría ayudar a mantener saciedad durante el resto del día? ¡Wow! En este video te quiero mostrar que comer saludable es muy sencillo en tan solo 3 pasos. Así es que quédate hasta el final de este video y recuerda que toda la información que compartimos aquí en nuestro canal siempre está basada en evidencia científica. Yo soy el doctor Gerardo Ochoa Naya, soy médico con doble especialidad, en anestesiología y en cardiovascular. Tengo enfoque en medicina funcional y soy el creador de la alimentación inteligente. Además tengo estudios en gastronomía y en nutrición. Soy fundador de Big Welly junto con Karen González-Lan Vásquez que es Health Coach, en donde mediante un programa en línea le ayudamos a las personas a revertir diabetes tipo 2 en el mundo de habla hispana. Hemos creado un movimiento de salud y te voy a pedir 3 acciones muy puntuales y muy sencillas antes de continuar. Primero, dale like al video. Segundo, suscríbete a nuestro canal. Y tercero, dale click a la campanita para recibir las notificaciones de cuando hagamos un video nuevo y también para que la plataforma de YouTube le muestre a más personas que están buscando trabajar en su salud este y otros videos. Así es que, bienvenidos a la comunidad Big Welly. El contenido que creamos en nuestro canal es para ti, es para ayudarte en este proceso que estás buscando de obtener salud. Y nosotros siempre estamos leyendo a nuestra comunidad, nosotros siempre te estamos leyendo. Y nos hemos dado cuenta que el tema de la alimentación es algo que tú quieres aprender y por eso hoy quiero preparar esta rica y deliciosa ensalada contigo. Quiero recordarte que uno de los lugares en donde podrás promover y trabajar sobre todo tu salud no es dentro de un hospital, sino aquí en donde yo llamo el laboratorio de la salud, es decir, aquí en la cocina. Si tú quieres obtener los beneficios, tendrás que meter las manos, divertirte con tu pareja o con tus hijos o con las personas que tú amas desde aquí en el laboratorio de la salud, vas a necesitar dedicarle un poco de tiempo. No puedes seguir delegando la preparación de tus alimentos a un tercero de quien desconoces la higiene que tiene. Tampoco puedes confiar el 100% en la calidad de los ingredientes que usa y que además eso supone un gasto monetario mayor que cuando tú lo haces en tu propia casa. Mucho menos cuando lo que te vas a comer viene embolsado y te dice que para poderte comer eso lo vas a tener que meter al microondas y creer que eso te va realmente a alimentar. Muy bien, así es que vamos de lleno a hacer esta deliciosa ensalada en tres simples pasos. Ahora, te adelanto que este manjar va a estar cargado de nutrientes de la fuente correcta como por ejemplo grasas saludables, un poco de proteína y además los carbohidratos correctos o complejos. Hoy solamente vamos a preparar esta ensalada, pero la vas a poder acompañar de la proteína que a ti más te guste como puede ser por ejemplo filete de carne de res, pollo, pescado, cerdo, mariscos o cualquier proteína que a ti te guste. En otro video vamos a preparar también una proteína de una forma sencilla y que también sacie tu paladar con los ingredientes correctos y la forma correcta de cocinarlo. Así es que manos a la obra. Bueno doctor, ¿y qué vamos a necesitar? Primero, necesitas retirarte joyería o reloj. Es muy importante lavarte las manos correctamente puesto que vas a manipular estos alimentos que vas a ingresar a tu cuerpo y vas a ofrecer a las personas que tú quieres. Vas a necesitar también una tabla de cortar que de preferencia sea de madera. Evita utilizar tablas de plástico. Vas a necesitar un cuchillo filoso, un bowl o un recipiente y unas cucharas para poder mezclar. Los ingredientes te los voy a mostrar aquí en la pantalla para que lo puedas poner pausa al video y poder revisarlos perfectamente. No olvides divertirte, poner música y disfrutar. Así es que, venga, vámonos con todo. Paso número uno, los cortes. Y mira, el corte del pepino y el tomate no debe ser muy fino ni muy grueso. Yo te sugiero a estos dos retirarles las semillas. Ahora, en el corte de la cebolla, que te recomiendo que sea cebolla morada, el corte debe ser pluma o cortes finitos y delgaditos. Los pimientos, córtalos en tiras y después en cuadrados. El queso feta lo puedes cortar también en cuadrados que sean muy a tu gusto. En esta ensalada, lo que tú vas a obtener son beneficios de muchísimos nutrientes. Por ejemplo, un montón de vitaminas. Por ejemplo, vitaminas C, A, K, B, etc. Fitonutrientes de estos hermosos colores que ves ahí, que son antioxidantes. Fibra soluble e insoluble. Minerales como el magnesio, manganeso, calcio, sodio, etc. Grasas saludables del aceite de oliva. De las aceitunas también. Queso feta vas a obtener de ahí. Proteína también, que tiene muchos beneficios porque es de cabra. Y es menos inflamatorio que el queso de vaca. El vinagre de manzana, que te invito a revisar nuestro video para que veas sus beneficios en el tema de la glucosa. Pero también te va a ayudar a tener una excelente digestión. Y no podemos olvidar también las hierbas o especias. Que en este tipo de ensalada, que es la ensalada griega. Mira, es que el olor del orégano es una cosa espectacular. Pero los beneficios que esto trae en tu salud es todavía más espectacular. Entonces, combinando esto, realmente vas a obtener nutrición. Vas a obtener alimentos, vas a obtener todos esos beneficios que tú estás buscando para ser una persona saludable realmente. Papá pa 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 ¡Gracias! 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 El paso número dos es el aderezo. Ahorita ya lo que hicimos fue poner nuestras verduras, las mezclamos con un poco de aceite de oliva. Si tú haces esto y empiezas a percibir el aroma, es exquisito, es delicioso. Pero ahora vamos a preparar nuestro aderezo y te voy a platicar exactamente cómo es como lo hago yo para que hagas esa mezcla entre salado, ácido, utilices las grasas perfectamente y otros elementos que le van a dar todo el sabor a esta ensalada. Entonces lo primero que yo te sugiero hacer es exprimir el limón. Estoy exprimiendo el jugo de un limón aquí y tú le vas a ir corrigiendo un poquito. Si es que tiene mucho jugo, pues mira, yo más o menos, sí, estoy exprimiendo los dos jugos de este limón. Bastante jugoso, por cierto. Ahora lo que voy a hacer es añadirle una pequeña cucharadita, cucharadita cafetera de sal. Esto es sal de mar. No le tengas miedo a la sal, estos son minerales. Y lo que estás buscando también de esto es darle sabor, pero obviamente aportarle esos minerales que necesita tu ensalada. Otra cosa importante aquí es añadirle el vinagre de manzana orgánico. Y lo que yo voy a hacer es agregarle una cucharada. Eso es. Agregamos esto y es necesario, es muy importante que lo puedas mezclar perfectamente. Esto es importantísimo dentro de la ensalada. Cuando tú haces este aderezo así, lo que quieres es que la sal se diluya perfectamente en el jugo de limón. Y hasta que lo ves perfectamente diluido todavía, ¿no? Todavía esto hace falta mezclarlo bien. Vamos a agregar un poco de pimienta al gusto. Lo voy a poner aquí mismo. Perfecto. Seguimos mezclando. Para saber que tu aderezo está rico, entonces tomas la cuchara y lo pruebas un poquito. Lo que estás buscando es ese sabor salado tolerable. Pero recuerda que esto se va a revolver perfectamente en todos tus vegetales. De tal manera que no va a quedar así de salado como lo estás probando ahorita. El paso número tres es ahora sí mezclar todos los ingredientes. Ya hicimos una mezcla de nuestros vegetales. Ya le pusimos el aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva. No lo hemos puesto todavía toda la cantidad de aceite de oliva que lleva. Pero ahora lo que vamos a hacer es el orégano. Lo voy a agregar aquí. Y esto es un poco al gusto. Pero a mí me gusta ponerle mucho porque le da sabor y le aporta también muchísimos nutrientes. Se lo estoy poniendo ahí. Prácticamente estas son como dos o dos y media cucharadas de orégano. Bueno, ahora lo que voy a hacer es agregar el aderezo que preparamos con limón, sal, vinagre y pimienta. Se lo vamos a poner aquí. Y lo que voy a hacer ahora a continuación es mezclarlo. Y si te fijas ahí tengo ya preparados mi queso. Y eso es prácticamente lo último que le voy a poner junto con el aceite de oliva. Así es que bueno, ya estoy aquí mezclando estos deliciosos vegetales. De verdad que el olor es espectacular. Y para que tengas una idea lo que voy a hacer es añadir una, dos, tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva. Maravilloso. Y entonces ahora sí vamos a agregar nuestro queso feta. Y con mucho cuidado para que esto, le estoy agregando el queso al final, pues para que no se haga un batidero con el queso. Ok. Wow, el olor. Wow, los colores. De verdad es que esto es increíble. Cuando lo puedes preparar tú en casa. No, no, no. Qué barbaridad. Esto se ve espectacular. Te lo voy a mostrar para que lo puedas ver. Ve esta delicia. Ve qué hermoso se ve esto. Te lo voy a presentar ahora en el plato. Y te voy a pedir un favor, después de que la prepares, escríbeme aquí en los comentarios del video. ¿Cómo te quedó? ¿Qué tal supo esta ensalada? ¿Qué te dijo la gente que comió tu pareja, tus hijos, tus familiares, tus amigos? ¿Qué te dijeron de esta ensalada? Y sobre todo, ¿tú cómo la disfrutaste? Me va a encantar leerte en la descripción de este video. Si te parece que este contenido es de valor, que aprendiste algo importante, por favor compártelo con alguien que lo necesite. Seguramente y muy lamentablemente conoces familiares, amigos, compañeros del trabajo que están padeciendo de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, prediabetes, síndrome metabólico. Y es posible que quieran mejorar o que incluso también quieran revertir. Y les voy a decir, únanse a nuestro movimiento de salud suscribiéndose al canal y activando también la campanita de notificaciones para que se enteren cuando haya contenido nuevo. Así es que nos vemos en un próximo video. Y yo me voy a quedar aquí disfrutando de esta deliciosa ensalada que preparamos juntos y que sin duda alguna es una verdadera delicia. Déjame ver. ¡Mmm! ¡Mmm!